Más adelante veremos cómo operan los carteristas, hacen prácticamente magia. En este video aparece un sujeto hablando por celular y cargando un saco. Se sienta en una silla justo atrás de una mujer que se encuentra comiendo con varias personas. Llega esta mujer vestida de negro, también hablando por teléfono. Es su cómplice. Le sirve de escudo para que el sujeto tome la bolsa de la señora, quien sigue platicando y comiendo con sus acompañantes. El ladrón camina hacia la salida y la mujer lo sigue. ¿Nunca te han robado la cartera? No. Pon atención a esto que veremos más adelante para evitar precisamente que suceda. Dentro de la magia hay una rama que es el pickpocket, que significa picar y sacar del bolsillo. Lamentablemente esto que era un arte de diversión, algunos malandrines lo están utilizando para sorprender y robar a la gente en diversos lugares, en la calle, en el metro, en los bares. Decíamos que algunos ladrones, algunos carteristas parecen magos y es que sí usan las técnicas de los magos y de los ilusionistas. Hoy la segunda parte de este muy interesante trabajo especial, este reportaje de mi compañero Saúl Sánchez Lemus, los carteristas del siglo XXI. Bueno, bienvenido siempre, Saúl. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Pues seguimos con este tema del dos de bastos a la carta. ¿Sabes qué es el dos de bastos? El dos de bastos. Es usar los dos dedos. Ajá. Es un viejo artejo que usaban los carteristas para con dos dedos sacarte la cartera. Y bueno, la carta porque ahora es en restaurantes, en cafeterías y todo esto. Pues a ver, enséñanos la magia. Vamos a ver. En este video aparece un sujeto hablando por celular y cargando un saco. Se sienta en una silla justo atrás de una mujer que se encuentra comiendo con varias personas. Llega esta mujer vestida de negro, también hablando por teléfono. Es su cómplice. Le sirve de escudo para que el sujeto tome la bolsa de la señora, quien sigue platicando y comiendo con sus acompañantes. El ladrón camina hacia la salida y la mujer lo sigue. Son perfiles no violentos. Tan hábiles son que te pasan desapercibidos. En este caso, el robo de la bolsa ocurrió en menos de 50 segundos y ninguno de los meseros ni comensales vio nada. Y la víctima no sintió nada. Esa es la habilidad que tiene. Que uno no se da cuenta, ¿no? Una habilidad, pero de magos. Meto el dado en la caja negra. Atención, voy a robarme el dado de la caja. Una, dos, tres. Ya me lo robé. El mago Cazañas es ilusionista con 15 años de carrera profesional. Asegura que los carteristas utilizan las técnicas de los magos para cometer este tipo de robos. Dentro de la magia hay una rama que es el pickpocket, que significa picar y sacar del bolsillo. Lamentablemente, esto que era un arte de diversión, algunos malandrines lo están utilizando para sorprender y robar a la gente en diversos lugares, en la calle, en el metro, en los bares. El mago Cazañas recreó varias situaciones que usan los carteristas para robar carteras, relojes y celulares. Lo hizo con la idea de mostrar cómo operan estos delincuentes y principalmente para que la gente, al saber esto, no se deje sorprender. Hay un término que usamos los magos, que es el misdirection, que es perder dirección. Por ejemplo, yo te digo, fíjate aquí, tengo un anillo. Volteas acá y desapareció. Y ahora, regresa mi otra mano. Esto se llama misdirection. Lo acaban de ver en un ejemplo sencillo, pero esto puede ocurrir a gran escala dentro de un bar y no usando las manos, usando personas. Esto que menciona el mago Cazañas ocurre en esta escena de la película Focus, Los maestros de la estafa. Cuenta la historia de Nicky, un estafador profesional que comanda un grupo de 30 carteristas que roban en los lugares menos esperados en las situaciones menos esperadas. Son lugares públicos concurridos donde las víctimas jamás pensarían convertirse en presas fáciles de estos delincuentes. Porque una de las cosas que sirven es tener una masa de gente reunida. El contacto físico y el ruido ambiental y las escenas que se generan son los principales distractores. En un escenario, un mago utiliza la tarima, las luces, las cortinas. En la calle, estos elementos se suplen mediante circunstancias y distractores muy en específicos que te permiten robar desde una cartera monedas hasta un automóvil. Lo cierto es que estos delincuentes son ladrones que no parecen ladrones y eso es parte de su modus operandi. Normalmente son personas bien vestidas, son personas que tratan de mimetizarse con el medio y pasan como clientes normales. En la Ciudad de México, durante 2014, se denunciaron en las agencias del Ministerio Público 114 robos de carteras y bolsas de mujer en el interior de restaurantes y cafeterías. En lo que va de 2015, se han denunciado 45 robos de este tipo. Tienen sus orígenes en aquel famoso dos devastos que decían, en el transporte público. Más o menos ahí empieza el origen de este tipo de robo que ha ido evolucionando y ahorita, por la economía del delito, les deja más robarse un voto de una mujer en un restaurante más o menos nivel que en un transporte público. Estos tres sujetos fueron detenidos el pasado 22 de julio. Fueron sorprendidos por los meseros de un restaurante en el momento que se robaban la bolsa de una comensal. Los dos sujetos y la mujer manifestaron ser venezolanos. Fueron consignados por el delito de robo agravado calificado en pandilla. Es un robo en pandilla y la penalidad va a incrementarse de acuerdo al valor de los sustraídos. Es un delito leve, se castiga de acuerdo al salario mínimo vigente, en el Distrito Federal hasta 100 veces, de 100 a 500 veces lleva otro castigo. Generalmente, en lo básico, va sobre el monto de lo robado. Hasta menos de 500 veces puede alcanzar fianza, más de 500 veces ya son delitos muy graves. Y si es en pandilla, pues más grave. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha consignado a 16 sujetos involucrados en este tipo de delitos, de los cuales 5 ya fueron sentenciados. El carterismo es un delito que algunos han calificado de un oficio, de un delito fino. Incluso se dice que es un arte que no cualquiera puede practicar. Mira, bueno, a decir de ellos, pero en realidad finalmente causan un daño y a veces es tan importante para uno mil pesos a 100 mil pesos que te roben, ¿no? Es un arte con muy mal oficio. ¿Se lo agarran? Bueno, pues aquí está esta alerta, este aviso, esta forma como operan los delincuentes precisamente para que la gente se dé cuenta de que esto ocurre. Porque muchas veces dicen es que no aparecía delincuente. Claro. Y fíjate, comentaba con meseros hace muy poco, me decían, es que ahora hemos tenido que diversificar, digamos, nuestra función. Además de llevar y traer la comida, estamos al pendiente porque si hay cualquier robo, a los primeros que señalan es a los meseros. Así que se han tenido que convertir, además de su trabajo de siempre, en vigilantes. Qué duro. Sí, y la bolsa siempre a la vista, cerrada, y es buena idea también retomar esto que nos platicabas ayer de los candaditos. Los candaditos, por ejemplo, yo sabes que hago a veces, me la cuelgo aquí así, en la rodilla, tic, se vuelve perchero. Claro que luego te mueves un poquito y es un tiradero, pero... Parece que hay que cerrarla. Ah, no, claro, cerradita siempre. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Saúl. Y... Gracias.